Con estos fríos la gente empezó a darle más maneja al calefón, ¿no? Algunos le darán así al calefón, tiqui, 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 ¿no? A ver, no se le hace más eso al calefón. A los que tengan lluvero, ojo con el lluvero, ayer decíamos con Jaime, la tierra del lluvero es muy importante, vea la tierra, va a necesitar un tester o a un electricista de confianza para que le vea que tenga tierra. Yo le efectivo. ¿Siga abriendo el lluvero? Claro, sí. ¿Sí? Sí, 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 creo que no es. Hay calentadores, se llaman calentadores instantáneos, ¿no? Hay algunos que tienen, el lluvero calienta tiene una resistencia, le pasás por el contador, ¿no? Cada vez que prendes un lluvero le pasás por el contador, es un cortocircuito básicamente, ¿no? Pero hay algunos que tienen como un tanquecito en donde es un mini... Es un mini calefón. Es un mini calefón. Frontera, frontera, frontera. Y por eso se llama lluvero. Sí, sí, por eso. Por la lluvia, a lluvia. Sí, exacto. Y bueno, vea, lo importante de eso es que usted está utilizando esa forma para bañarse, para calentar el agua, que tenga la tierra correspondiente, si no se va a ligar una patada encima o va a quedar electrocutada. Creo que ya no está más el de alcohol que usaba yo, no existe más, ¿no? Que era muy práctico, ¿no? Era un recipiente que tenía para ponerle alcohol o... Sí, sí, alcohol azul. Alcohol azul, lo prendías y ahí eso, ¿no? Que no te zamarrearas mucho porque el caño, porque te caía el alcohol prendido fuego, estaba precioso. Y después estaban de la garrafa que estaba todo el día con la llamita, ¿te acordás? Con el piloto, el famoso piloto. El piloto prendido. Se apagó el piloto, te decían, se le apagó el piloto. ¿Y dónde está el piloto? ¿Dónde está el piloto? Bueno, usted sabe que ha ido una movida que la hemos charlado, creo que acá con Jimena, en estos últimos años, la movida de los mugrientos, ¿no? La movida del mugriento encarnada por Brad Pitt, Cameron Díaz, Matthew McConaughey, Orlando Bloom, Mila Kunis, el matrimonio de Mila Kunis y Ashton Kutcher, que no quieren bañarse ni quieren bañar a los niños porque dice que si lo bañas mucho, joroba. Tienen muchas razones y han aparecido estudios distintos que avalan esta teoría del poco baño. El famoso baño del cosaco, ¿no? Son más favorables al baño del cosaco. Justamente el día de ayer, no el día anterior, estaba leyendo un estudio de la Universidad de California, en San Diego, donde dicen que las bacterias, que me corrija, por eso tenemos un doctor en esta mesa, para corregir algunos disparates que puedo estar diciendo. Dice que las bacterias buenas están educando a las células de la piel para que produzcan sus propios antibióticos. Y si usted está continuamente bañándose, como yo, yo me baño hasta dos veces por día, le pasa lo que me está pasando, ¿no? Problemas de piel. Exacto. O sea que la enfermera tenía razón. No, no, pero voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa, te voy a confesar una intimidad. Hay personas que dicen, che, estás hecho pomada, la cara, tenés deshecha, todo, pero tenés pielcita, tenés la pielcita hasta linda. Me dicen que tengo, tocame. Tocá, tocá. ¿Qué necesidad? ¿No tengo bien? No. Tengo bien la piel. Es un papel de lija. ¿Qué papel de tocar? Vos es un tarado. ¿No está bien? Tiene piel suavecita. ¿Viste? ¿Te pones crema hidratante? No sé ni lo que es la crema hidratante. Te pongo la cosa, que cuando vos te bañás, corregime, Dani, se sacan esas, parece, estas bacterias buenas que vos tenés. Uno habla de bacterias y le dice... Pero tampoco por no pecar, por el exceso y tampoco por falta. Ahí está, ahora seguimos. Hay que buscar el límite, ¿no? Lo que a su vez eliminan las bacterias malas, ¿no? Entonces dice que un exceso de higiene, entonces, no solo elimina los lípidos, la suciedad y los aceites de la piel, sino que también algunas de las bacterias buenas que ayudan a mantener el equilibrio saludable de la piel, ¿no? Entonces yo le contaba más temprano que cuando empiezan los fríos, la temperatura del agua no te parece cómoda, ¿no? A la hora, por ejemplo, a la hora de irte a dormir, está bueno un baño caliente porque ya te prepara para el sueño, ¿no? No está bueno bañarte con agua tibia, caliente, cuando te estás despertando porque te induce. Corregime, Dani, me estás mirando con cara extraña. Que te induce al sueño. Entonces, bañate con un poco más de agua fría, ¿no? Entonces, bueno, la frecuencia recomendada, entonces, de esto, ¿no? Perdón, pero hablando de temperatura nunca con agua muy, muy caliente. Bueno, ahora voy a ir a ese tema, ir a ese tema. Hay distintas sociedades en el mundo que tienen distintas costumbres, ¿no? No solo por la frecuencia del baño, sino cómo bañarse. Si usted se va a Japón, a Tokio, justamente le comentaba la película esta, Lost in Translation, la película dirigida por Sofía Coppola y protagonizada por Bill Murray y Scarlett Johansson, el loco se baña y tiene, los chinos, los japoneses se bañan, pero no se lavan la cabeza. O sea, no se lavan la parte del copete. Tienen el, 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 ¿cómo se llama? El subero. El subero. El pico del agua acá, ¿no? Y en Estados Unidos pasa mucho lo mismo. No es porque sea muy alto y nada, sino porque se entiende que es un baño medio de acá abajo. ¿Se acuerdan que Maduro, no sé si era Maduro Chávez, que había que bañarse en tres minutos, ¿no? Porque, ¿cuál es la frecuencia? Usted me estará preguntando en casa, dice, bueno, Faulet, ¿cómo se gasta de agua? Entre 8 y 15 litros por minuto, una canilla, un pico normal de agua, ¿no? Entonces, ahí empieza la evaluación y acá le... No tenés por qué tenerlo siempre abierto, ¿no? Viste que en los clubes, en los clubes... Tres minutos, en los clubes tres minutos. Claro, pero en los clubes vos, por ejemplo, vos te lavas la cabeza y cerrás el agua. Una cosa que me molesta mucho en los clubes es que la gente que se te acerca... Argentina, claro, lo que estoy diciendo, que se te acerca a hablar cuando se está bañando. No es momento. No, digo, no es momento de acercarse, no es momento de acercarse, ¿no? O sea, la persona que se está bañando se baña acá y vos te bañas acá. Pero no tiene cortina, no tiene cortina. No, los clubes tienen... No, perdón, en las duchas de mujeres hay cortina siempre. ¡Ah, bueno, bueno! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Bueno, en los clubes, en los clubes que vos y yo no tienen... Y viene y te vienen a hablar así, no la está buena. No, y más sucede que se le cae el jabón siempre, ¿no? Entonces te decía que son 8 a 15 litros por minuto y después, entonces vos podés compararlo con lo que es el baño de inmersión. La bañera, un baño que se utilizaba mucho. Es un baño medio chancho, son 250 litros porque te queda flotando la mugre. Y depende mucho de tu actividad también. Yo leía esto y digo, pero si sos un mecánico... Yo te iba a decir, a ver, yo voy a entrenar todos los días o casi todos los días. Está todo trampilado, como diría el guapo, ¿no? Pero el problema es que si sos mecánico, no te sirve bañarte con un agua cortito porque tenés mucha grasa. A mí me pasa a veces cuando estoy mecánico y te quedan todos los dedos negros. Si te bañas cortito no te sirve. Bueno, pero hay gente que por placer desagota todo el... Sí, cruzan todo el calefón. Mi primo Rafael se pasa 3 horas por el agua. Tarado su primo Rafael. No, pobre. Pero entonces le decía que la temperatura... Vamos con la temperatura, entonces que la estuve midiendo y le decía que los termotanques mienten mucho en lo que es el termómetro, ¿no? No, le voy a decir que si vas a comprar uno de estos, igual vale dos mangos, así que lo puede tener para medir porque es muy pequeño para todos. No me diga que lo vende usted. Sí, esto tengo. Sí, qué raro. No, de esto tengo, de esto tengo. Ahora entiendo. Pero la temperatura del tanque no tiene que ser más de la temperatura corporal de tu cuerpo. O sea, más de 36 grados no lo tengas. Sería lo ideal. Nadie lo tiene 36. Esa gente que sale con todo rojo. Claro, y salir como una langosta todo colorado no está bueno porque genera. No tengo ni idea de cuántos grados están midiendo. Yo la pongo ir bien. No te puede quemar, eso está claro. Yo la pongo ir bien. ¿Dónde se ve eso? Ahí lo dicen. Bueno, pero lo que pasa justo... Hay algunos que tienen ahí abajo que... Que es medio errático todo eso, pero en fin. Lo que les digo. En el mundo está habiendo una tendencia entonces al poco baño. Hablan de dos veces a la semana y lo están... Sí, sí, sí. Mila Kunis debe estar ediendo de lo lindo. ¿En invierno puede ser en verano? Ah. Dos veces a la semana es lo recomendado. No es recomendado bañarse todos los días y menos bañarse dos veces al viernes. Yo quiero saber a la gente que tiene una actividad que tiene mucho de físico, que tiene mucho que estar vinculado con cosas sucias. A ver si podés estar bañándote. Que las bacterias buenas, esas que usted dice, le avisen y eduquen bien a las células de la piel, porque tres días que no te bañes, las células del olfato no van a decir lo mismo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!